Hola amigos, aquí traigo un video que he dedicado a Rainbow Dance by Clube y MLP Puzzle Motion, que es también Puzzle Music, que es la misma. Así que este video lo he dedicado a ellos porque les voy a mandar saludos a las dos, que las quiero mucho, mucho, mucho. Y les hice este dibujo. La del medio soy yo. Esta soy yo. Y esta es Rainbow Dance by Clube. Y de allá es Puzzle Music. Y le puse mis nuevas amigas porque no tenía mucho que las conocí. Bueno, espero que te haya gustado el dibujito. Espero que te haya gustado. Bueno, adiós. Uh, what just happened? No hay tiempo para explicar, pero necesitamos tu ayuda.